Buenos días, mi nombre es María Zavala Cerrato. La verdad que estoy muy contenta con el curso, con todo lo que he aprendido. Ha sido una experiencia maravillosa, todo lo que he aprendido. Muy contenta por todos los cursos, las técnicas que he aprendido y que sé que voy a compartir con mi familia y que van a cambiar mi vida. La verdad, lo recomiendo, la verdad es una experiencia que me gustaría que todo mundo compartiera, viviera, para que pudiera llevar con su familia y compartir esta experiencia con sus seres queridos y llevarlo a cabo para ese cambio de vida que tanto queremos. Era uno de mis sueños estar con ella personalmente, presencialmente en un curso. La verdad, ha sido ella, fue la que por primera vez, un curso que yo vi, a mí me motivó y la que me motivó a venir a estos cursos, a cambiar mi vida, a seguir adelante. La verdad que para mí es un ejemplo a seguir y pues estoy muy orgullosa de ella y muy contenta de estar aquí. ¿Cuál es el curso que te ha aprendido en el curso? ¿Cuál es el curso que te ha aprendido en el curso? Trabajar con el árbol familiar, la técnica que acabamos de ver, fue maravillosa. Este curso aportará un gran beneficio a mi vida porque sé que voy a trabajar desde el árbol familiar muchas situaciones que he venido viviendo en mi vida y que hoy descubrí. Y sé que con esto que me llevo, este aprendizaje a aplicarlo a mi vida, sé que me va a traer un cambio radical a mi familia y a mí.